Espero que te encuentres muy bien y te doy la bienvenida a este canal de entrenamiento para recursos humanos donde nuestro objetivo es compartirte información clave para ayudarte a obtener mejores resultados desde tu área y para toda la organización. El día de hoy te voy a compartir un video tip muy padre que habla de cómo elaborar una estrategia organizacional. Normalmente muchas veces no hay el presupuesto para que una organización contrate o contacte a un consultor externo que les ayude en toda la implementación de la planeación estratégica y es por eso que en este y en otros video tips yo te voy a ir dando elementos claves para que te ayuden a la construcción y elaboración correcta de tu estrategia. Algo bien importante es que recursos humanos es un pilar muy fundamental para ayudar a las diferentes áreas de la organización a estructurar muy bien la planeación estratégica. Algo que a mí me gusta siempre compartir cuando yo entreno en planeación estratégica es que la planeación estratégica no va a suceder en lo más alto de la organización, es decir, con la dirección y los gerentes. La planeación estratégica se debe de desplegar a lo largo de las áreas y a los niveles más bajos de la organización porque finalmente todas las personas si se enfocan a hacer lo que les toca en el tema estratégico la organización va a llegar más rápido. Entonces aquí yo te voy a dar algunos elementos o preguntas claves que deben de utilizar en la etapa de construcción de la estrategia para que tengan los elementos claves y que no les falte ninguno. Algo fundamental antes de empezar a poner las metas de la estrategia o cuánto quieren vender o qué utilidad quieren para el próximo año, lo primero es ubicarse en la realidad. Y aquí una pregunta que se deben de hacer ustedes es ¿qué retos se está enfrentando actualmente la organización? Es decir, ¿dónde estamos parados? ¿En el sector en el que nos encontramos? ¿Qué desafíos o retos o problemas actualmente tiene la organización que de no atenderse en el futuro van a frenar esas metas o esa ejecución de la estrategia? Aquí todos tienen que ser súper honestos. Otra pregunta muy importante es también conocer a tus competidores. Y aquí la pregunta clave es ¿qué están haciendo mejor los competidores que yo? Aquí hay que dejar de lado el ego de decir que yo soy el líder, yo todo lo hago bien. Porque finalmente si tienen esta mentalidad como organización, lo único que están haciendo es dañarse y no salir de su zona de confort. Toda la gente, todos los competidores nos pueden enseñar cosas para nosotros implementarlas o mejorar. Y por eso es tan trascendente hacer un benchmark con tus competidores, pero no solamente a nivel local. Aquí sube un poquito más la vara y investiga a tus competidores a nivel nacional, a nivel internacional. Y entonces sí, con esta información vas a poder identificar pues ¿qué les está faltando hacer para ser más atractivos al mercado? Otra pregunta también para cuestionarse dentro de la organización es voltear a ver hacia adentro de su organización. Y es preguntarse ¿cómo está actualmente el nivel de su tecnología? Por tecnología me refiero a cómo están operando sus procesos, tanto administrativos como productivos. Es decir, ¿tienen tecnología obsoleta o muchos de los procesos administrativos todavía se llevan en papel y no tienes un sistema de información que te ayude a eficientar los tiempos? Aquí tienen que ser bien honestos porque en pleno siglo XXI las organizaciones tenemos que estar con la tecnología, que es el mejor aliado para ser eficiente a una organización. Otra pregunta muy importante también es poner en papel cuáles son los planes de crecimiento, es decir, ¿cuánto quieren vender? Ubicado siempre en el mercado en el que estás, con la estadística de años anteriores para que no vayan a poner así metas súper fumadas que luego al rato la gente se frustre porque estaban súper altas y no llegaron. Aquí hay que tener datos. Si al momento que estás haciendo tu planeación estratégica y por lo que quieras no tienen la estadística de años anteriores, pues hay que poner los retos un poquito altos y conforme los vayan alcanzando, pues ya los va subiendo. Esto porque es un proceso para que tu organización no se frustre. Otro punto importante a considerar en la planeación estratégica es la parte de los clientes y es preguntarse a todas las áreas cuando están en esta reunión, ¿qué debemos hacer para retener a nuestros clientes? Y esto es súper importante considerarlo cuando hacemos estrategia para siempre tenerlos contentos porque si nada más ponemos proyectos hacia el interior y no vemos hacia el exterior, pues podemos estar muy fregones hacia adentro, pero al final los clientes no van a percibir esas mejoras que estamos haciendo. Entonces aquí hay que listar todas las buenas ideas que se pueden traducir en proyectos para ayudar a que tus clientes estén más contentos con lo que hoy ustedes les entregan. Otro punto importante también es identificar cuáles son los recursos necesarios para llevar a cabo estos planes. Ya vimos que identificaste algunos proyectos en la parte tecnológica con los clientes, con colaboradores, hacia el interior de tus procesos. Ahora lo que resta es ponerlo en planes de trabajo o planes tácticos con fechas límites para que suceda. Y finalmente una vez que ya todo está estructurado y ya está en papel, hay que ser bien honestos y observar lo que están planeando para el futuro y preguntarse qué cambios pueden pasar en el entorno que pudieran afectar lo que hoy estás planeando. Es decir, antes de que te vayas a ejecutar lo que ya está planeado, empiezan a trabajar en supuestos, es decir, un plan B. A ver, si cuando ya estemos avanzados en la estrategia sucede que el mercado se colapsa o los clientes esto, ¿qué vamos a hacer? Y también hay que poner esos proyectos para, si nos pasa, estar preparados. Como yo siempre digo, la Victoria ama la preparación y esta última pregunta es clave para que tu estrategia no se vea frustrada una vez que la estás ejecutando. Y finalmente, una vez que está todo esto, Recursos Humanos debe ser el vocero de comunicar a toda la organización estos planes y proyectos que la organización quiere lograr. Yo espero que este videotip sea de mucha utilidad para ti y que tomes acción para mejorar tu planeación estratégica. Te deseo mucho éxito y nos vemos muy pronto. Gracias.